Va a ser importantísimo, esperamos seguir teniendo el apoyo de todos ustedes, trabajamos por la salud de los niños, es nuestro fin exclusivo mejorar el día a día y que este sea un hospital como es actualmente de referencia. La posibilidad de estos pequeños milagros, por así decirlo, que con el apoyo de ángeles humanos, que por la credibilidad que tiene esta dama en su conjunto, pero sobre todo por eso que inspira con su vocación el Padre Mateo, contribuye a hacer esto que es extraordinario, que hace grande a este pueblo, que es la solidaridad. Inaugurar este, este es lo que nos trae acá, que ya lo han explicado en qué consiste y que hacía mucha falta.